María la del barrio soy Mira que lo va a pagar con el remordimiento eterno Sobre todo cuando se dé cuenta que estaba equivocado Que lo mató injustamente Lo maté a mi hijo Por Dios se lo pido, óigame Por Dios La culpa quizás no seas más que un ingenuo Que te viste envuelto en las redes de una degenerada Que te ha sabido comprar a base de dinero Regalos, comodidades, placer ¡Hasta ya, Luis Fernando! ¡No te permito que me sigas insultando! Es lo único que te mereces ¡Insultos y la muerte! ¿Qué esperas? ¡Mina de una vez! Mátame No, señora, ya no le digas que la mate ¡Mátame! ¡Mátame, qué esperas! Mátame a golpes Mátame como quieras Pero a mí A mí, no a él, ¿eh? Él es el único inocente en todo esto Mátame, 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 mátame ¡No, no, señor! ¡No la mate! ¡No lo haga, por favor! ¿Fín, comprendiste? Sí, 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 María Comprendí que no vale la pena Mancharse las manos Con una perdida como tú Mucho cuidado con irme a espiar por el ojo de la cerradura Porque esta vez sí te corro sin contemplaciones Y si no quieres creerme Mejor no te metas en lo que no te importa No le hables así a tu padre María es una mujer decente Y cualquier cosa que sospeche de ella Es infundado e irreal No es irreal Porque yo lo comprobé Es que no tienes ni pizca de vergüenza Eres tan cínica Que no te importa que yo haya descubierto tu traición Precisamente para que sepas que no te traiciono Aquí estoy dispuesta a todo Nada que digas borrará lo que comprobé Lo que creíste comprobar, no es verdad No me importa Qué bien hice en hacerte seguir por un detective privado ¿Hasta eso? Contrataste un... Contrataste un detective privado Para que siga mis pasos, Luis Fernando Por ese detective lo sé todo, María ¡Todo! Sé que Lupe y mi madre son tus cómplices Sé que has vendido y empeñado tus joyas Para mantener a ese aprovechado Sé que le pusiste un departamento ¡Se lo amueblaste! ¡Que le da ropa, comida! Por ese sí nos casamos a fin de mes Es muy pronto Estás dudando en aceptarme, ¿verdad? No, eso no ¿Acaso a alguno de ustedes le ha importado Ponerse en mi contra para estar del lado de Mariala del barrio? Pues ahí se quedan todos para seguirle encubriendo Pero papá, yo no te he hecho nada malo Tú también estás de acuerdo con ella Al principio estuviste en su contra Pero no sé de qué se habrá valido para convencerte de que la apoyen Vengo a decirte algo muy importante ¿De mi mamá? De... De tu verdadera madre No le entiendo, explíquese por favor Tita Ya es hora que sepas que... Que los señores de la Vega No son tus verdaderos padres No son tus verdaderos padres Mariala del barrio soy